Para que veas La verdad que sí Bueno, tema Olga, Rocío Flores ¿Cómo lo ves? ¿Habrá alguna solución? ¿Algún acercamiento? Son muchos años como madre e hija ¿No es triste verlas así? Que parece que ya no No hay ese buen rollito Que había que iban juntas a todos Yo creo que en este tema nos falta información Yo creo que nos falta información Por eso te digo Pero, a ver Yo he conocido a las dos personas Es verdad que no las conozco No, claro, no a fondo Pero que sabemos No a fondo Yo creo que si es por ellas Se va a arreglar Es verdad que a veces dejar pasar mucho tiempo Va erosionando, va erosionando Al final Yo creo que El cariño está seguro Han sido muchos años Creo que para Rocío Olga Siempre será especial Y para Olga Rocío siempre será especial Y a partir de ahí Supongo que son ellas Las que tienen que hablar las cosas Tampoco creo que Ya hablo por mí Que los medios Tengamos que forzar nada A mí me parecen Las dos Personas Que se puede hablar Con lo cual Si quieren solucionarlo Lo van a solucionar Lo único Que me da la sensación De que quizás hay información Que no sabemos Porque ha sido como una ruptura Algo radical Y teniendo en cuenta Toda esa historia De cariño Tiene que ser algo Que a lo mejor es entendible Por las dos partes O no No lo sé Pero que me extraña Porque O sea que no es una tontería Que para alguna de ellas Tiene que ser algo Que le ha dolido de verdad Por algo Y no sé qué es Porque tampoco he profundizado Yo pienso lo mismo Yo creo que una de las dos Tiene un muro Creo en este caso Que Rocío Flores La que tiene en el muro Creo No lo sé No lo sé Por algún enfado Evidentemente Que para ella esté justificado ¿Vale? Que no la estoy criticando Y evidente Que la habrá molestado mucho Y evidentemente Pues entiendo que Hasta que ella Por lo que sea No cambie de forma de pensar O quiera un acercamiento Va a estar difícil Rocío Flores Rocío Flores Tiene una mochila Muy pesada Muy pesada Sí, no entiendo Entiendo que Ha pasado Ha pasado por muchos Por muchos procesos Es una persona que Bueno, que ella misma Ya lo ha dicho Y no voy a ser yo Quien hable de este tema Pero que está Pues cuidándose Ha tenido que dar la cara Muchas veces Por toda la familia Y yo creo que Bueno, que necesita tiempo Necesita tiempo Y Olga Moreno La veo una persona Muy coerente La veo una persona Que tiene ese tacto Y esa calidad humana Al menos sabéis Lo que me pareció En Málaga Y yo creo que Todas las condiciones Son favorables Para que se arregle Ahora bien Como estoy hablando A lo mejor Sin conocer detalles No sabría tampoco Que decir